La presentamos a la doctora Cecilia Baston, médica pediatra y neonatóloga, coordinadora de internación conjunta de sanatoria Otamendi, que ya estuvo con nosotros. Estuvimos charlando de muchos temas con ella. Por ejemplo, vamos a volver a charlar de lactancia, que es uno de los temas que Cecilia conoce muy, muy en profundidad. Pero hoy, más que nada, además de saludarla y decirle bienvenida, lo que quiero preguntarle y quiero que le cuentes a la audiencia y hablemos de eso es ¿Qué es cuerpo y alma? ¿Cómo te vas, Cecilia? ¿Dónde estás físicamente en este momento, Cecilia? Estoy en mi consultorio, que es una planta baja, y por ahí, por momentos, por ahí no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, preguntaba esto para que la audiencia sepa que, porque se te ve con el guardapolvo, es decir, estás ejerciendo en este momento tu profesión, estás trabajando, estás involucrada, aún hablando con nosotros, ¿no? Sí, ahí estoy entre los pacientitos en la sala de espera, un honor para mí igual estar. Así que bueno, acá quería contarles un poco de qué se trata cuerpo y alma. Es una ONG fundada por Jorge Deal, que es nuestro presidente, es un médico clínico, el presidente del sanatorio Tamendi, y que él desde hace 17 años empezó con un grupo de colegas amigos yendo a distintos pueblos de poblaciones vulnerables, se empezó en algunos parajes de Chaco y Santiago del Estero, y en los últimos años, en esa organización nos pudimos ir sumando ya alrededor de 120 especialistas. Yo voy desde el año 2017, la verdad que siempre digo que acercar la atención de salud a la población más vulnerable es nuestro único objetivo, no importa de dónde vengamos y del ámbito público o privado, qué especialidad tengamos, sino que nuestro único propósito es brindar y acercar la atención de salud a la gente que no puede acceder. Y realmente es una población con muchas necesidades, en mi caso en pediatría, hemos visto niños que no tienen la posibilidad, tal vez, nuestra única oportunidad o intervención es su primer control pediátrico, entonces, a veces es muy dura la realidad y cuesta entenderlo, pero es importante saber que, aunque sea esa única posibilidad de asistirlos, es mucho para ellos, ver su crecimiento, ver el desarrollo, afortunadamente tienen muy buena cobertura en lactancia y en vacunas, que son como las dos estrategias más costoefectivas, digamos, económicas en salud pública, pero hay mucho por hacer. Tienen la problemática de depender del agua de lluvia, como los terrenos son arcillosos, por ahí esperan a que llueva, y del monte baja esa agua, que es la que consumen colonizada, entonces los chicos tienen disbacterio, bacterias, parásitos, puede impactar eso en su crecimiento, y también vamos a detectar patologías, no solo es un equipo interdisciplinario, vamos otorrino, dentistas, cardiólogos, ginecólogos, en este último viaje que pudimos ir a tres parajes de Chaco, la ginecóloga tuvo la oportunidad de poder hacerle PAP a un montón de mujeres, que había una que hacía 20 años había ido por última vez, una señora a la ginecóloga. Y bueno, esa es la posibilidad también de detectar patologías y poder brindar la atención. Cecilia, perdóname que te interrumpo, porque vos estás hablando, esta fue tu última visita que fue hace poquito a tres parajes del Chaco, ¿verdad? Claro, fue el 22 de octubre, fuimos a Charata, a tres poblaciones, que es Tres Estacas, Las Tolderías y Mesón de Fierro, que son poblaciones en donde ya habíamos ido en otras oportunidades, pero hacía bastante tiempo que no, y nos permite acercar justamente la atención de salud para detectar algunas patologías, como les decía, fueron especialistas en diabetes, que es importante porque estamos viendo un aumento en la población infantil y adolescente de resistencia a la insulina, por la mala alimentación, por el consumo de gaseosas o de bebidas azucaradas, entonces, en ese caso, también hay una problemática mundial que es la epidemia de lo que es la obesidad o los factores de riesgo en adultos jóvenes, entonces nuestra intervención, los pediatras, yo siempre digo, siempre hacemos prevención, tenemos que proteger que esos niños y niñas de adultos jóvenes lleguen sanos, ¿no? Entonces, un poco es el impacto. ¿Y quién sostiene este esfuerzo? Porque vos estás hablando de muchas personas que viajan, de toda la asistencia que prestan, ahí yo veo que en Cuerpo y Alma, vamos a decirle a la audiencia, .org.ar, repito, Cuerpo y Alma.org.ar, se pueden, por ejemplo, hacer donaciones, pero ¿cómo se sustenta todo esto? El esfuerzo, ustedes van gratuitamente, lo hacen como... Claro, nosotros, de por sí, para hacer esta tarea, es una tarea que uno tiene que estar convencido, es una tarea solidaria y uno viene con más de lo que vamos a dar. Obviamente dejamos nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros consultorios para brindar la atención esos días. Dos veces al año vamos una semana completa y ahí se preparan incluso, también van los cirujanos para poder asistir en cirugías de hernia, de vesícula, los oftalmólogos de catarata, o sea, en los viajes largos y semanales, se programa también estrategia para poder dar la resolución, las personas que por ahí esperan hace años o meses una cirugía de catarata o de vesícula. Y en los viajes cortitos de tres días, el propósito es justamente darle una continuidad de atención a esas poblaciones y poder detectar lo que después podamos resolver. Se sustenta obviamente con el aporte de muchas empresas y personas individuales, digamos grupos que colaboran. Justamente el 15 de este mes está la fiesta que vamos a hacer en recaudación, que lo pueden contactar a través de la página, justamente a beneficio para poder tener fondos para programar para los gastos de los próximos viajes. Siempre es una frase que nosotros decimos, es que tu aporte brinda oportunidades, por esto que yo les digo. Realmente nosotros lo que más sabemos hacer es dar nuestra atención, nuestros conocimientos y venimos con mucho más de lo que vamos a dar porque la satisfacción es enorme. Hay algo que quiero destacar también que, por ejemplo, en Chaco, de acuerdo a las zonas, hay un alto porcentaje de comunidad de pueblos originarios huichí y algunos no hablan criollo. Entonces uno no puede invadirlos en su interculturalidad. Necesitamos de agentes sanitarios, maestras, enfermeros que son entrenados, que son las personas que los asisten a ellos en las situaciones de emergencia y son los que nos pueden ayudar en la traducción para podernos acercar a ellos. Imagínense revisar a un adolescente que encima no nos entiende el idioma y nosotros somos los que vamos a invadirlos. Entonces es clave la tarea no solo en el accionar médico, sino en la colaboración para poder acercarnos comunicándonos. O sea que es un equipo, la colaboración no solo es de profesionales de la salud, sino también nosotros tenemos una persona que queremos mucho, Víctor Hugo, que le decimos pica, que fue nuestro paciente hace unos años en donde se le diagnosticó una patología y se le resolvió. Y él todos los viajes nos traslada en la camioneta, nos ayuda a montar y desmontar los consultorios, está permanentemente en la asistencia y mantenimiento. O sea que, digamos, uno puede aportar desde muchos lugares, ¿no es cierto? Sí, sí, seguramente en pandemia, que a todos se nos dio vuelta el mundo como una media, notaste cambios en el ejercicio de tu profesión, en la actitud de los padres, de los chicos, etcétera, de otros profesionales. Ahora que estamos volviendo a cierta normalidad, seguramente muchas cosas han vuelto a ser como eran, pero otras que han cambiado y para quedarse de aquí en más. ¿Cuáles son esas cosas que cambiaron para quedarse? Bueno, está muy bien la observación y la pregunta. Yo creo que el tema de podernos comunicar a pesar de la distancia, o esto que estamos haciendo ahora, lo que uno puede llamar como telemedicina o la asistencia virtual, fue clave en estas poblaciones, cuando no podíamos viajar o acceder, fue una asistencia virtual permanente, y a través de una fundación de pilotos que nos donan las horas de vuelo, pudimos acercar, por ejemplo, medicación. Entonces yo creo que la telemedicina o la virtualidad llegó para quedarse, y cada vez más va a ir en avance. Con lo cual, en algo yo diciendo, que nunca el contacto físico, interhumano, personal, se reemplaza. Yo creo que es algo complementario. Eso por un lado. Después, también el tema de los compás de espera en lo que es la salud, con el tema de la cuarentena y el aislamiento, se concientizó mucho no salir de casa, y por ahí era necesario en ese momento, ahora uno lo analiza retrospectivamente, se descuidó, se llegaba tarde a los controles, y ahora estamos viendo algunas problemáticas. En mi caso, los pediatras estamos viendo muchos problemas de conducta, de trastornos de la alimentación en adolescentes, o conductas, por ejemplo, de automutilación, conductas en el desarrollo, chicos que por ahí les cuesta el lenguaje o el aprendizaje, porque esto de la, digamos, de la tarea docente virtual virtual no es lo mismo en todos los chicos, sino todos se adaptaron. Entonces, lo que creo que cambió un poco la manera de abordarnos, nos permitió un compás de espera, a pesar que yo veo en sí a la sociedad un poco intolerante, descreída, y realmente en algunas situaciones como personal de la salud, nosotros realmente estamos cansados y no vemos un reconocimiento. Pero te diría, para resumirte, un poco creo que lo que llegó para quedarse es esto, el acceso a la virtualidad, en cuanto a las prescripciones, a la asistencia, los pediatras siempre es como que nos manejamos con la consulta también virtual, cuando conocemos a las familias, el llamado, un audio de la tos, un poco de evolución, como conocemos al paciente, guiar a la familia, eso me parece que está como un poco instaurado. Pero quiero dejar el mensaje que realmente cuando hay una problemática, muchas veces se requiere acudir de manera presencial. Y creo que esto del lavado de manos y la colocación del barbijo, cuando uno tiene sintomatología respiratoria, yo ahora me lo saqué para la entrevista, pero con mis pacientitos lo sigo utilizando porque ahora tenemos un aumento de gérmenes, de cuadros virósicos, y me parece que es prudente cuidar al otro si uno tiene síntomas. Entonces me parece que esas son las dos cosas que quedaron como para instaurarse y como para resumirlo, ¿no? ¿Percedes? Sí, Cecilia, yo querría volver a Cuerpo y Alma y a la tarea que están realizando desde hace tiempo. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves en ese sentido? ¿Se está dejando capacidad instalada para las comunidades? ¿Se están articulando redes con los gobiernos locales? ¿Vos decís que a la organización la apoyan una serie de entidades y empresas? ¿Se está generando algo que pueda tener como una sostenibilidad más allá del esfuerzo enorme que hacen ustedes llegando al lugar y viendo a las personas presencialmente? Sí, eso es muy importante porque yo no lo mencioné y me da lugar tu pregunta. Siempre nuestra organización tiene una premisa que es nosotros no comulgamos con partidarismos políticos ni vamos a hacer política. No importa quién sea el gobierno que esté nosotros necesitamos que quien esté nos dé ese permiso de poder colaborar y para eso los necesitamos también en el accionar porque por ejemplo les puedo contar una situación hace unos años diagnosticamos a un bebito de un mes una cardiopatía congénita que no tenía diagnóstico el chico ya estaba en una situación crítica y gracias a poder acceder a una ambulancia al contacto con el hospital regional y todo lo que hicimos a nivel operativo si bien nosotros hicimos el diagnóstico necesitamos del piloto que nos traslade hasta el lugar más cercano en vuelo con oxígeno y necesitamos una red de conexión con la provincia y con el gobierno para que nos facilite la ambulancia con transporte y nos estén esperando entonces me parece que es muy bueno este concepto de la red integrada de salud y que somos un equipo y que nos necesitamos yo siempre digo que somos eslabones en la cadena que vamos como uniéndonos y eso me parece que es clave por supuesto que Cecilia vos tocaste recién un tema muy delicado por un lado por el maltrato que están recibiendo hace muchos años los médicos y también la poca asignación de recursos al sistema de salud está de manifiesto además en un conflicto abierto en la ciudad de Buenos Aires con respecto a los médicos de hospitales públicos y yo te quería preguntar de esos meses donde la sociedad agradecía con aplausos donde el tema estaba porque estábamos todos tan asustados y tan preocupados que bueno tomábamos conciencia y también desde la gestión de gobierno se hablaba de que se iban a dedicar a otro tipo de recursos a partir de ahí ¿pasó algo en el sistema de salud tanto público como privado? ¿mejoró en algo la situación o realmente más bien empeoró? No, yo creo que empeoró nuestro sistema de salud es un sistema de salud fragmentado o sea y además es un sistema federal donde cada provincia también tiene su municipio y su injerencia con su ministerio y si bien tenemos una tasa alta de cobertura a nivel público sabemos que un paciente que a veces tiene dos prepagos o dos tal vez la madre tiene una obra social el padre tiene otra y además también no pude al hospital público esto es único o sea realmente este sistema genera un mal uso de los recursos pero además de esto se potenció justamente porque hay una crisis yo quiero hacer un llamamiento nosotros yo en mi caso tengo tres especialidades después obviamente uno siempre sigue estudiando y hago posgrado me estoy formando en gestión me formé en medicina materno fetal todo eso uno lo va haciendo con el tiempo pero mi herramienta base fue la residencia en el hospital de líneos Ricardo Gutiérrez yo le debo mi formación al hospital público por más que hoy trabaje en el sanatorio también y en mi consultorio y hoy por hoy no existe la vocación los médicos no quieren anotarse en una residencia que realmente es muy difícil de acceder con exámenes con concursos con promedios porque realmente es un sacrificio enorme no llegar a fin de mes vivir de guardia cada 48 horas agotado durante 4 años 3 años 5 años para no ser digamos valorizado desde ese lugar entonces si bien hoy uno ve que la manifestación es más a nivel público los médicos que trabajamos en el área privada también estamos mal reconocidos y pagos los prepagos no pagan a 3 meses vencido o más tal vez en situación de pandemia muchas obras sociales la facturación que tal vez se hacía de manera virtual no estaban habilitadas y los médicos todo el tiempo una receta un certificado un alto un llamado permanentemente sin percibir un ingreso es como que el médico lo hace lo termina haciendo porque resuelve la urgencia y lo que no pero a largo plazo esto impacta y hoy por hoy no hay vocación el que tenía un mínimo de vocación elige otra cosa porque los modelos en la sociedad que triunfan son otros entonces a mí me duele yo mi vocación la definí de muy chiquita siempre quise ser médica de niños la volvería a elegir una y mil veces y despierto de la vocación en este momento se recibió una paciente mía de médica mi primer paciente y me eligió para darle el título que no es poco y tengo dos pacientes que ingresaron a primero y otro está en tercera línea de medicina y realmente ellos me han dicho vos nos despertaste la vocación por más que obviamente hicieron su análisis vocacional y demás que a mí me digan eso y yo quiero seguir sembrando la semillita de la pasión y la vocación yo creo que en cualquier tarea que uno haga aunque no sea una profesión cuando uno deja de tener esa chispita esa emoción esa pasión se tiene que plantear qué está pasando y eso realmente a mí me duele porque no solo es en lo económico hay un mal reconocimiento la gente viene con esta intolerancia yo creo que la gente está descreída harta porque no hay una respuesta tampoco de digamos de quienes por ahí tienen que tomar las decisiones por nosotros y se mezcla un poco todo entonces la verdad que el sistema de salud es todo no eran solo los respiradores y las camas se descuidó al recurso humano que es lo más valioso que tiene el sistema de salud el recurso humano enfermería enfermería se ha llegado a hablar que no era una profesión de salud hace unos años enfermería quinesiólogos médicos o psicólogos todos somos camilleros todos somos necesarios y todos nos complementamos entonces me parece que se descuidó lo clave que es el recurso humano que está agotado cansado y realmente y lo que a mí me duele que han quedado puestos vacantes tradicionalmente en el hospital pediátrico para pelearlo tenías que estar en los primeros 20 puestos del examen de ingreso y hoy en día de 40 vacantes quedan más de la mitad libres entonces no solo la problemática eso de entrada en residencia por ejemplo porque yo recuerdo obviamente estoy hablando hace muchos años íntimos amigos míos el horror que era el esfuerzo la dedicación y algunos que la rendían 3, 4, 5 veces y en distintos lugares para ver si tenían alguna chance y entraban no sé 20 de 300 por ahí eso era hace tantos años claro por ahí para los que no saben la carrera de medicina tiene un examen de ingreso tenía el comienzo después un ciclo básico de acuerdo a la universidad que hablamos de la UBA de la pública en general es un ciclo básico de materias en común 6 años de carrera un año de internado anual rotatorio es decir antes de darte el título tenés que rotar por las 4 áreas básicas de la medicina que son ginecología obstetricia clínica pediatría y cirugía y después recién ahí te otorgan el título pero eso no te habilita porque es un conocimiento más teórico no te da la práctica o la experiencia de asistir pacientes lo que te da el enriquecimiento en la especialidad cuando uno elige en mi caso pediatría es justamente la residencia hay distintas maneras uno puede hacer un curso superior rindiendo exámenes podés hacer una concurrencia en donde tenés un día libre y no te pagan un sueldo que eso es una opción pero igual te formas y el residente tradicionalmente es un empleado que entra digamos dependiendo de la ciudad de buenos aires y cuánto cobra durante 4 años y cuánto cobra cuánto cobra un residente hoy porque yo escuché mirá ayer escuché un jefe de servicio con 25 años de antigüedad diciendo que su sueldo era menor a 250 mil pesos repito jefe de servicio de hospital con 25 años de antigüedad hoy en día lo que se está pidiendo es alrededor de 200 mil pesos yo no trabajo en el ámbito público pero más o menos un ingreso estimado de un residente de primer año 80 mil pesos entre 80 mil 85 mil pesos y la realidad es que también en este tema de la pandemia muchos percibíamos los ingresos de manera tal vez más escalonada por esto de que también a nivel privado las coberturas médicas pagan a 3 meses vencidos y uno tiene que cubrir los gastos del 1 al 5 entonces realmente más allá de lo económico lo que se está haciendo es un llamamiento porque ¿qué pasa? en otros ámbitos te cortan la calle te cortan la ruta y son escuchados en nuestro ámbito el médico la guardia funciona 24 horas por ahí te cierran el consultorio pero las guardias nunca se dejó de asistir para hacer un paro masivo deberíamos cerrar todas las guardias que se mueran las apendicitis es muy duro lo que estoy diciendo los infartos los ACV y entonces ahí recién así tendrían que reaccionar entonces la guardia sigue igual funcionando pero se sobrecarga la persona que está y bueno hay muchas renuncias y quedaron vacantes puestos no solo la pelea de los residentes médicos de muchos años de trayectoria que realmente están agotados y hay especialidades como la terapia intensiva que hoy en día tampoco se elige quedaron vacantes o sea ustedes imagínense una de las especialidades más afectadas en pandemia era el terapista intensivo porque tenía que tal vez intubar una misma persona 10, 13 no tenía cama improvisar y hoy en día no la eligen porque eso ya de por sí es una especialidad que estás al límite todo el tiempo y realmente para no ser reconocido por ahí alguien prefiere no sé dedicarse a otra cosa medicina estética a subirte una ambulancia y lo grave de esto es que la residencia te permite una formación con reconocimiento y experiencia o sea durante 4 años estás viendo todos los días de tu vida niños sanos niños enfermos con patologías aprendiendo de gente con más experiencia digamos en la trinchera como uno popularmente conoce porque uno con el título estás habilitado a atender pero no tenés ese enriquecimiento y esa formación ¿no? de la experiencia claro tal cual vos sabés que en general cualquier programa de radio se tiende a hacer preguntas más cortas a interrumpir un poquito más al invitado en el caso tuyo yo creo que nos hemos quedado todos escuchando y dejando que vos le hables a la audiencia porque es un discurso profundamente conmovedor profundamente razonado y que además yo marco el contraste empezamos hablando y podemos terminar hablando de médicos que van a entregar su aporte para que los excluidos los más postergados los que menos tienen sean gocen de una de una atención médica básica y al mismo tiempo esos médicos son los que están atravesando todas estas situaciones que vos contás que las vemos y que especialmente queríamos que las agregue yo agregaría que todo eso lo hacen con cuerpo y alma tal cual así es muy buena definición y algo que me gustaría decir para finalizar aún en estos sitios más alejados por ejemplo en el medio del impenetrable chaqueño donde vemos cactus firmes gigantes flora fauna el río bermejito aún ahí en donde no tenés acceso a nada al ver todo eso uno ve la fortaleza de esa población el por qué esa flora y fauna acompaña esas características de la población los resistentes que son y la esperanza de vida aún en los lugares digamos más olvidados muy lindo muy lindo muy muy lindo Cecilia Baston te agradecemos enormemente tu participación te vamos a seguir convocando para hablar de un tema que nos compromete como sociedad a todos muchas gracias bueno muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación y por permitirme transmitir mi experiencia gracias a vos gracias Cecilia a todos gracias a vos l bomber time se trabaja y sobre